Por mucho que trabajes, no te subirán el sueldo. Dale la vuelta. Húmedece el sello antes de pegarlo. Sigue de frente. Cuando yo vuelva, tendré tiempo de sobra. Cuando vuelvo, tendré mucho tiempo. Cuando vuelvo, tendré mucho tiempo. Me siento mareado. Tengo el estómago revuelto. Tengo un estómago revuelto. Tengo un estómago revuelto. Creo que voy a devolver. Tengo un estómago revuelto. Tengo un estómago revuelto. Creo que voy a devolver. Creo que voy a devolver. Tengo un estómago revuelto. Gracias.